en lugar de proceder a una modificación de la constitución lo que hice fue lo que tenía que hacer como buen pldista apoyar sin reservas con toda mi fuerza al entonces candidato presidencial de nuestro partido y actual presidente de la república el ex secretario de la presidencia nos desafió en la lucha por la nominación presidencial del pld para las elecciones del 2008 de nuevo volvió a obstinarse pasaron toda la gama de los partidos políticos de la república dominicana pidiéndome que aceptara ser candidato presidencial por su partido nunca lo acepté siempre le dijo yo no voy a dividir el partido de la liberación dominicana lo que cabe observar aquí sin embargo como característica es la obstinación frente a lo imposible del entonces candidato y hoy presidente de la república sin yo decirlo sin preguntarle él me dijo si yo voy a aspirar pero serán cuatro años nada más porque en el 8 será usted el candidato a la presidencia es así o no es así temo el actual presidente sin embargo nunca reconoció nuestra victoria nunca felicitó al revés dijo que le había vencido al estado no participó en la campaña electoral no se integró y el día de las votaciones por si hubiese dudas exhibió públicamente su voto para evidenciar que lo había hecho por su partido el de la liberación dominicana ahora cuando se dieron los resultados en el 7 yo convoqué a las compañeras y los compañeros y yo recuerdo que en ese acto le dije entreguen en la candidatura al que la ganó porque yo no voy a dividir el partido de la liberación dominicana pues tuvieron que recurrir en adición a la realización de un fraude electoral no es cierto que ha habido fraude a quien le puede caber en la cabeza pero allá en el fondo emerge una vez más como factor oculto la obstinación por hacer realidad lo que resulta imposible pero lo cierto es que él no puede vivir sin ser candidato o ser presidente de la república en esa ocasión la obstinación frente a lo imposible funcionó debido a que se actuaba desde una lógica de poder el delito que cometido es que no fracasé en la presidencia de la república no sólo que no fracasé sino que hoy lo voy a decir lo estoy haciendo mejor que él continuando con la hora de carlos gutiérrez lamentablemente tengo que poner este vídeo en este programa porque tú resumen lo que pasa en la semana duele a decirlo que la gratitud no tiene precio con la posición constante con el respeto que merece nuestro presidente de la república dominicana en la medina yo estoy preocupado porque yo sé que quizás él no quiera decir lo que está diciendo parece que nuestro presidente se le está olvidando las cosas y eso es muy peligroso que a un presidente se le olvide las cosas porque en su mano está la decisión el rumbo el progreso y la estabilidad de la república dominicana como también parentemente alegadamente la hermana del presidente este también lucía medina tiene ese tipo de problemas como de rabieta como que contestan no lo piensan es lamentable hoy no puedo coger muchas llamadas porque tengo invitados especial que llegando el doctor yo mares polanco y por respeto a tomar el próximo diputado de ultramar no puedo hacer un programa como siempre lo hago con la verdad en las manos lo que siento por este gobierno del pld pero yo quiero decirle a usted amigos televidentes cómo sería una reunión al comité político del pld jan arlán rodríguez procurador de república dominicana al lado de temitro le monta temo tiene lo más pesado que danilo medina don temo me quito el sombrero y mi respeto para usted tengo un hombre duro don temo lo agarró por el pichirri y controla el ambiente porque don temo en mayo de 2017 temito que le monta fue extenido por el ministerio público llegaron a su casa y lo sacaron como un delincuente a su casa preso con la esposa está cogido acusado supuestamente del lavado de corrupción de odebrecht temas lo llevaron de vacaciones a más allá yo hombre ha pasado una temporada de reflexión pero tenemos de ahí salió durísimo y dijo paréntesis a la mente y no me sacan de esta vaina yo voy a hablar porque estos cuartos jueces que están en la campaña de poder no está parece que temo sabe más que yo y más que usted y para que se esté tranquilo el viejo temo le dieron la presidencia del partido el pld entonces grande amigo televidente hay profesor guambos cuando usted podría imaginarse que su gobierno que usted fundó podía pasar esto lo que está pasando hoy en día en la república dominicana es lamentable muy lamentable archivaron el archivo de temo monta en el 2018 sabía demasiado temo y para que no hablara dieron eso así el presidente del partido de reformista o sea cristiano que cantó un valle está llamando a un frente opositor con la fuerza nacional unida para sacar el pld del poder ya le mandado carta a luís abinader el presidente candidato presidencial del prm y el expediente no hay fernández presidente de las fuerzas del pueblo hoy sábado este hubo un gran este evento político de república dominicana las fuerzas no se progresista también el partido de la humanidad tuvo una gran actividad y mañana el último día el partido reformista pondrá en el fernández como candidato de su partido reformista en la república dominicana el día de día lamentablemente no podemos coger llamada en esta ocasión por respeto de todo el mal de polanco vamos a una pausa comercial que todo está llegando para estar un poco suave los periodistas de danilo en esta ocasión por el próximo sábado vengo más duro en breve regresamos con más de la hora de carlos gutiérrez salcedo cargo exprés nuestro norte está fijo en brindarte los más altos estándares de servicios prontitud seguridad eficiencia contra viento y marea porque valoramos tu esfuerzo nos aseguramos que las mercancías lleguen a destino seguro llámanos en eeuu al 718 293 7272 república dominicana ocho cero nueve cinco siete siete veintitrés cincuenta visítanos en el catorce cuarenta y cinco de croncwell avenue bronch new york y se parte de los milis de dominicanos satisfechos con salcedo cargo exprés cargando su futuro en manos segura elegante transporte más de veinte años de servicio constante nuestra gente todo nuestro personal recibe adiestramiento especial en manejo y transportación de personas con discapacidades 718 492 7680 cuando de transportación se habla la frase ideal es elegante car service 2 12 9 4 2 11 11 más de 20 años transportando a nueva york elegante car service la poderosa de new york en el 1510 de giron avenue en el bronch está giron auruglas sirviendo las 24 horas la más completa del bronch deponemos tu cristal tinte window window regulator espejo y tu miro al mejor precio somos flat fix reparación de aros y ventas de gomas nuevas y usadas contamos con el gran especial para los taxistas desde 25 dólares las gomas usadas además contamos con reparación de todo tipo de muffler silenciador catalítico pero eso no es también contamos con el auto repair de tito somos expertos en transmisiones reparaciones de motor cambios de aceite y mucho más giron auruglas la más completa 1510 giron avenue en el bronch giron auruglas en giron avenue casi esquina 172 está 172 car wash con el súper especial para los taxistas lavado exterior solamente 6 dólares carros 8 dólares y las minivans 11 dólares además tenemos el full service desde 9 dólares el súper shine desde 10 99 y el lavado más completo rain ex protection desde 15 dólares todo eso en 172 car wash así que ya lo saben taxistas y radio escucha el lavado de su carro póngalo en manos profesionales 172 car wash estamos en el 14 81 de giron avenue casi esquina 172 en el bronch me cansé de ir al gimnasio tomar pastillas y usar cremas milagrosas desde que inicié tomar fibra sin a mi vida ha cambiado tome fibra sin a se las recomiendo fibra sin a la fibra que tu cuerpo necesita única en su clase tan hispana como tú este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro apartamento de 250 metros en balcones del atlántico cuenta con una terraza privada con jacuzzi y de independiente para mayor privacidad además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país sea dueño de su propio paraíso fibra sin a está diseñada para la gastronomía hispana es tan hispana como tú fibra sin a la fibra que tu cuerpo necesita búscala ya fibra sin a la fibra que tu cuerpo necesita única en su clase tan hispana como tú y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡En breve regresamos con más de La Hora de Carlos Gutiérrez! ¡Suscríbete al canal! 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 Queens, desde Miami de Washington Heights de aquí del Bronx y cuando te me tuve y espere pronto la nueva temporada porque yo soy tu opción Estamos de vuelta Esto es La Hora de Carlos Gutiérrez Continuando con La Hora de Carlos Gutiérrez Para mí es un honor, un placer lo que le había dicho al principio del programa Hoy nos engalenamos en este programa, en este estudio televisivo de contar con la presencia de un empresario un amigo, un politólogo un hombre expresparado, mi próximo diputado de Ultramar, un empresario un filántropo de Nueva York un hombre inteligente un hombre bueno, sin malicia un hombre que ayuda a los amigos, el doctor Yomar de Polán. Gracias Carlos ¿Cómo estás tú, tu gente? Saludos a todos allá en la casita. Doctor, estamos contentos de que usted se acara un tiempecito para venir al programa usted tiene una agenda muy apretada en estos momentos realmente estamos satisfechos con usted tener el programa y estamos viendo que en Nueva York si no le hacen fraude usted ya es el diputado de Ultramar porque usted lo es lo único que lo vengo a juramentar porque usted es el diputado del pueblo Amén, gloria a Dios así lo dicen de costa a costa quiero ser humilde siempre y sin pedantería quiero darle gracias gracias a toda la comunidad en el exterior que me ha dado su apoyo que me upa cada día con que el Yomar de Polanco es un diputado de Ultramar gracias, gracias Doctor su primer día en la legislación de la República Dominicana como diputado ¿cuál sería? darle gracias a Dios y orar para que por fin en mi país los diputados los funcionarios públicos todos los políticos lleguemos siempre a usar ante todo la conciencia de ser dominicano y trabajar por una dominicana y por los dominicanos cada día más por el beneficio de todos ese sería mi primer día Doctor usted tiene mucha experiencia en lo que pasa en la geopolítica a nivel internacional en este momento en Chile el presidente Pineda está viviendo un desastre en el país chileno porque le aumentaron el pasaje del metro a los estudiantes al pueblo y tenemos video heredia de lo que está pasando en Chile en este momento como está la gente en la calle la protesta gente muriendo gente herida es un desastre Doctor vamos a ver los videos heredia pero déjame decirte en lo que sale en lo que sale el video Latinoamérica hay 15 países que están ardiendo en llamas no solamente Chile Venezuela sigue ardiendo en llamas Ecuador Haití Ecuador Bolivia acaba de decir tu Chile Argentina tiene problemas muchos problemas también económicos y si tú te pones a ver Barcelona República Dominicana es el país por excelencia donde se vive por excelencia en Latinoamérica eso habla mucho de nuestro gobierno y del presidente Danilo Medina y de todo lo que se ha hecho allá yo sé que tú en ese eres medio roca izquierda pero los amigos somos amigos yo te respeto como tú eres pero ahora que tú mencionas las crisis en los países latinoamericanos que son 15 países que están en en terribles condiciones sociales económicas políticas República Dominicana sigue estable y eso lo va a ir a darle gracias a Dios y gracias a nuestro presidente vamos con el video breve hora de Carlos Gutiérrez por quinto día consecutivos se registraron incidentes en cerca de 15 estaciones del metro de Santiago de Chile luego de la última subida del precio de los tiquetes la situación más tensa se vivió en la estación Los Héroes en pleno centro de la ciudad donde un grupo de jóvenes se enfrentó a agentes antidisturbios de carabineros en la zona donde están las máquinas para validar los tiquetes y acceder a los andenes Los protagonistas de las protestas son principalmente estudiantes de secundaria y universitarios aunque otras personas se han sumado al llamado a evadir el pago del pasaje que vale 830 pesos en hora punta es decir unos 1,2 dólares La mayoría de las movilizaciones de rechazo al alza de los tiquetes han consistido en evasiones masivas sin levantar las mamparas de cobro para que los pasajeros ingresen a los andenes sin pagar en algunos casos sin embargo se registraron actos de vandalismo y los jóvenes rompieron las puertas de acceso a las estaciones vidrios y otros elementos El gobierno chileno ha condenado con dureza los incidentes y ha prometido mano dura con los responsables El detonante de las protestas fue el alza de 30 pesos en el precio de los tiquetes del metro decretado hace dos semanas Los dolares aumentaron realmente el pueblo no aguanta mas como usted decia en Haití pero Haití es uno de los pocos paises que ellos mismos destruyen su pais pero antes de de la palabra doctor tenemos otro video de ese un drone en Chile dando vueltas por ahí. Entonces, realmente, doctor, es preocupante lo que está pasando en Chile y en otros países. Como usted sabe, la República Dominicana, nuestro país de origen, no hay un estado en este momento como está en Chile, no hay una situación como la que está en Haití, ni como la que está en Ecuador, pero podemos decir que está en la bajajita, doctor. ¿Y por qué? Bueno, usted está viendo que supuestamente hubo unas elecciones, que hubo un fraude, donde se respetó el contexto. ¿Que hubo un fraude? Supuestamente. Ajá, exacto. Ahí vienen los problemas. Los países no se gobiernan con suposiciones, ni una casa, tú puedes suponer, tiene que estar claro con tu esposa, con tus hijos, si no el hogar se destruye. Todo aquello que están suponiendo, claro, están llamando al diablo. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Yo vuelvo y repito, mi país ha sido un país bendecido. Y lo dice, los últimos siete años, puro crecimiento y orden social, político y económico. Ahora, claro está, hay dos, tres moscas que quieren dañar la leche. Eso no quiere decir que mi país va a parar por ese camino. Para notar los dominicanos buenos como yo, y como tú, y como todo lo que nos están viendo, para asegurarnos que nuestro país haga lo correcto. cerramos el video de Chile, continuemos con Chile. Perdón, el audio, déjanos hablar nosotros. Doctor, usted está viendo como cuánta gente habrá en ese momento, en esa manifestación chilena. Bueno, si eso no es un montaje, que parece que no lo es, porque las computadoras hacen eso y más. Yo como ingeniero te lo puedo decir. Si eso no es un montaje, fácilmente hay cerca de 300 mil, 250 mil personas. El pueblo chileno está tirado a la calle, realmente no aguanta el abuso del gobierno chileno, y el pueblo soberano, doctor, y el pueblo que eligen los presidentes, los senadores, los diputados, cuando un pueblo ya no aguanta más, es asunto del presidente con el pánico, no importa el país que sea, porque al final el presidente va a un gobierno para ayudar al pueblo. En muchas ocasiones ese es el lema que usan, por el final de día es para ayudar a seguir a sus amiguitos más cercanos. Mira, mi hermano, mi hermano Carlos de la Vega, Carlos Gutiérrez, en nuestro país tenemos la diferencia de que hay un presidente que sí se ha preocupado por la gente y ha tratado todo el tiempo de trabajar con la gente y para la gente. Yo veo a mi país muy lejos de ahí. Ahora, si yo estoy de acuerdo que mi presidente tiene que poner claro a toda esa gente desórdenes, que quieren crear caos sin necesidad, hay que ponerle orden. Eso yo estoy de acuerdo, porque Venezuela comenzó con un orden con Hugo Chávez y se ha hecho un desorden con Maduro. Un desorden que lo comenzó hoy, y no estoy defendiendo a Maduro, lo comenzó fue la oposición. Cuando la oposición ganó, cuando la oposición ganó el Congreso, la Asamblea, de una vez que hicieron darle un golpe de Estado a Maduro, de una manera insensata, de una manera de niño, desatabilizaron al país. Y ahí fue que Maduro cogió fuerza. ¿No tiene que ver nada los americanos con eso? Bueno, no tengo ningún dato que me diga que los americanos tienen que ver con eso, aunque vemos que ellos se meten a cada lado donde quiera, por abajo, por arriba, por los lados. Pero no es el caso. El caso es que la oposición de Venezuela es más culpable que el mismo Maduro de la situación de llegado a Venezuela, por una razón, porque Maduro todo el mundo sabía que era de la izquierda, se podía esperar, y todo el mundo sabía lo que esperaba de él. La oposición no fue inteligente, no fue sensata de aprovechar el poder cuando tomaron la Asamblea, creo que tres años atrás, y capitalizar eso a través de las próximas elecciones. Le dieron la oportunidad a Maduro de que actuara en contra de ella. Maduro, ¿qué hizo? Desbloqueó, descompuso totalmente la oposición, la debilitó y siguió siendo Maduro y volvió y ganó. Entonces, vuelvo y repito, en mi país la oposición, es a ustedes que les estoy hablando, no al gobierno, no, a ustedes. Tienen que ser más audaces. Más astutos. Si ustedes quieren, en realidad, que nuestro país progrese. ¿Ok? Porque una oposición es buena. Es buena siempre y cuando sea bien dirigida, pero no inventando caos, no llamando de que vamos a tomar la plaza de la bandera sin tener pruebas que hay que tomarla. Eso se llama, eso se llama, Llamar al diablo. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Y no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. La oposición, incluyendo a todo el que está agitando a la gente, que sepa que no es movilizar a la gente por gusto, es movilizarla cuando sea necesario. ¿Usted cree en Dios, doctor? Toda mi vida ha sido basada en Dios. Me creé en un colegio de monjas, fui a Rusia por seis años y ni comunismo científico, ni filosofía, ni la dialéctica pudo quitarme esa creencia de Dios. Tenemos un reportaje del escudo dominicano que le quieren quitar el escudo a la bandera dominicana, quieren marchitar el color de la bandera y realmente como dominicano me siento de una manera como enojado, preocupado. ¿Y de dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Bueno, los enemigos del país, yo conozco todos esos reportajes porque yo vivo trabajando, estudiando mi país día y noche porque yo quiero servirle a mi país y tú no puedes servirle a tu país viviendo en la opulencia ni viviendo en un sillón reclinaje durmiendo todos los días. Yo he visto todos esos reportajes y quiero decirle que quieren implicar al gobierno en esas acciones. Pase el reportaje. Vamos a ver el reportaje. ¿De dónde viene eso? Sí, sí. Hora de Carlos Gutiérrez. Instituciones públicas que izan la bandera nacional sin el escudo en el centro están violando el artículo 31 de la Constitución. El escudo junto a la bandera y el himno nacional son considerados por la Carta Magna en su artículo 30 como símbolos patrios. Sin embargo, en las últimas semanas de repente y como por arte de magia la gloriosa enseña tricolor fue falsificada. Se le quitó su alma clavada en su centro con la Biblia abierta de par en par y su glorioso lema Dios, Patria y Libertad. Para el historiador y miembro de la Real Academia de Ciencia esta práctica debe ser descontinuada. En la Constitución de la República nuestros símbolos patrios están consignados y están descritos dicen los componentes que incluye cada uno de ellos y sí, desde la Constitución del Movimiento Trinitario en 1838 Juan Pablo Duarte concibió nuestra bandera incluyendo en su centro un escudo de armas no tiene explicación que hoy día esa idea no sea puesta en práctica. cuenta que no es la primera vez que se osa utilizar la bandera sin el escudo. A finales del siglo pasado diferentes ministerios llamados para entonces secretarías de Estado a pesar de que la Constitución de la República dice que el escudo de armas debe encabezar el membrete de toda comunicación oficial llegaron al extremo de hasta convocar concursos públicos para el diseño del logo que habrían de identificar a esas instituciones pero fueron más lejos no se conformaron con tener un logo y colocar el escudo de armas en la parte superior izquierda y el logo quizás a la derecha sino que simplemente lo sustituyeron y casi todo todos los ministerios han dejado de lado el escudo de armas para meterse en el campo maravilloso envolvente de la publicidad de hoy día con un escudo que nada dice en torno a lo que realmente representa esa institución El Instituto Duartiano advirtió este lunes que someterá la acción de la justicia a todo aquel que haga un mal uso de los símbolos patrios como la exhibición de la bandera provista del escudo no parece una política general parece una política de ministros en particular y ustedes saben que el ministro de educación dijo que no quería ofender ¿verdad? a la colectividad haitiana residente en el país en lo que tiene que ver con la religiosidad y entonces por supuesto el escudo nacional está ahí y tiene que ser respetado y tiene que ser objeto de tributo y tiene que ser reconocido como una expresión de la nacionalidad dominicana El escudo de República Dominicana fue creado en la época de la proclamación de la independencia nacional les informó Carolina Lorenzo Doctor con la experiencia que usted tiene en geopolítica a nivel mundial ¿cuál es su opinión sobre el tema del escudo americano? Que el gobierno tiene muchos enemigos lo tiene desde hace tiempo que quieren hacerlo ver mal es obvio y es claro que eso no es iniciativa de bandera sin perdón sin ese escudo no viene del gobierno es obvio no hay ningún tipo de enlace al contrario el ingeniero Vargas Maldonado honorable canciller dijo claro que los símbolos patrióticos hay que respetarlo en todos los países donde está la República Dominicana el gobierno se opone a esto pero no sé por qué la comunidad quiere darle un tono de que eso viene de parte de Danilo Medina cuando nada indica eso ahora recuérdate que hay un grupo de patriotas dominicanos que en realidad en su consciente creen que son patriotas y lo que hacen daño mira esa afamada propaganda que le hicieron al turismo dominicano sin piedad sin pensar en nuestro país ni la gente que vive del turismo dominicano tú sabes de que se te olvino eso yo no tengo que mencionar el nombre aquí y le hizo daño pero por hacerle daño al gobierno de la República Dominicana no era por hacerle daño ni siquiera al turismo es que hay gente que está cegada mira Danilo Medina dijo en su discurso bueno en la respuesta que le dio a Leonel al expresidente que el delito de Danilo Medina hubiera hecho un buen gobierno hay gente que no toleran que en mi país hay un buen gobierno y eso eso de bandera sin escudo es resultado de ese delito doctor en sus empresas que usted tiene y su esposa ningún empleado suyo le puede poner la bandera en una empresa suya si usted no la autoriza mira yo he visto tanta cosa que puede suceder no porque está bien y tú tienes razón yo no lo aceptaría pero yo trabajo producción toda mi vida yo soy ingeniero de proceso primero yo me hice ingeniero químico ingeniero de proceso industrial hay cosas que pasan cualquier gente que fabrica banderas se le puede olvidar ponerle el bordado del himno y mandarla y puede cualquier gente que no tiene la conciencia o que no tiene su cerebro en el trabajo y subirla puede suceder es un caos pero puede suceder es un caos pero puede suceder industrialmente en producción es más cepillo de dientes salen sin la fibra de ¿cómo se llama? el cepillo para cepillarte los dientes y salen sin la fibra de 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 plástico es decir ¿qué te va a cepillar? es decir las máquinas se equivocan también los seres humanos se equivocan así que un día un caso aislado se puede perdonar porque suceden ahora que en varias instituciones y en varios lugares y ha pasado incluso en Boston en una universidad de Boston por ejemplo ya la cosa los organismos de inteligencia los organismos de inteligencia tienen que empezar a averiguar señor presidente porque se le quiere hacer daño a usted de nuevo no se puede dejar que el enemigo tenga tanto campo mira yo fuera gobierno al enemigo lo tengo de cerquita yo no lo tengo de lejos y cada vez que me levanto un ala veo para donde soplo esa ala y le quito el viento porque que no se le puede dar camino a lo mal hecho porque no es lo mismo llamar al diablo que velo llegar que velo llegar tenemos un reportaje revuelo Heredia tenemos el video Heredia nos vamos con el revuelo primero claro que si estamos en vivo estamos en vivo vamos en el revuelo gran revuelo generó en la cámara de diputados esta conversación de los legisladores Rubén Maldonado y Henry Merán la cual era privada pero fue filtrada a los medios de comunicación y las redes sociales se ha respetado siempre los presidentes han respetado la autodeterminación de todos los bloques y sentido general siempre se ha respetado eso eso se ha tocado allá es una regla de oro es una regla de oro de la institución si intentan algo ahora yo les juro por Dios que se va a creer una historia nueva en la cámara de diputados pues no lo voy a soportar ni lo voy a aceptar es un abuso yo lo que estoy pidiendo es respeto por los compañeros nuestros que lo dicen en un lenguaje quizás de lo más diplomático estamos de acuerdo pero eso que yo estoy pidiendo es respeto y no me retrato de eso yo pido respeto por la empleadora la cámara de diputados la cámara de diputados no lo ha hecho esa es la verdad el presidente de la cámara de diputados no ha cancelado a nadie está claro que una casta que dirige el estado dominicano pues ha definido claramente la alteración y violación de manera constante y permanente de la constitución de la república y en este caso hemos sido víctimas de haberse vulnerado nuestro derecho constitucional en el audio que se difundió se escucha claramente como Maldonado quien es el representante político de Leonel Fernández amenazó con una revolución hasta con tiros en la cámara baja si le cancelan los empleados del bloque leonelista él tiene la cancelación hecha oye si lo hace le quemo la maldita cámara de diputada que no joda conmigo mire y que se lo digan yo sé que todo el mundo está oyendo por aquí si pero que hay que decir si hay que decir no eso no es fácil no porque primero eso no se ha hecho yo nunca en la vida allá el PRM el PRD el Partido Reformista nosotros cuando estábamos en la oposición el personal de nosotros acaba diputado siempre se repetó de inmediato el presidente de la cámara baja reaccionó y negó que ya tenga listas las liquidaciones del personal del bloque ahora llamado fuerza del pueblo está establecido las razones y quién tiene calidad para cancelar un empleado en la cámara de diputados y como presidente de la cámara de diputados yo actúo única y exclusivamente en función de los mandatos la bocina que dijo eso debe decir quién se lo agravó y cuánto pagó para agravársela porque como es una bocina pagada por el gobierno esa bocina debe responder ante la ante la justicia una conversación de corte privado y donde 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 intervienen e interactúan dos diputados y hacen un llamado y hay exacerbación inclusive pero eso no es lo importante lo importante es determinar quién es que hace ese tipo de intervención telefónica se recuerda que recientemente la hermana del presidente la diputada Lucía Medina dijo que el DNI vigila y obtiene informaciones de todo aquel que está en contra del gobierno Paola Ledesma les informó el doctor el plato fuerte como dijo la joven Paola Ledesma la hermana del presidente Medina en mochila azul ¿cómo se llama? buena mochila mochila dijo que el que hablaba no me ataque a la tocaya que mi tocaya Yomaira Yomaira Yomare que ella el que hablaba más de su hermano o de ella o de la familia Medina ellos se enteraban porque él necesitaba en eso presidente Medina supuestamente su hermana lo dijo el video el presidente se le olvida que no en los tiempos de Balaguer que en que grababan videos tres cuartos grababan las cosas pero la gente no estaba muy pendiente con el celular no funcionaba en ese tiempo de este mal de los celulares hoy en día todo lo que se graba está ahí beneficia y perjudica no es político como que tienen problemas que la memoria se le olvida que dicen Diego y Diego y después dicen no lo dijeron para hacer el video y eso es contradictorio en el video peligroso nada más que grabar el video doctor que le parece a usted bueno yo te voy a decir claro mira que fue primero la gallina o el huevo usted como científico me puede decir bueno lo dialéptico dicen que fue primero lo devolucionista lo materialista que fue el huevo y que evolucionaste una gallina pero la Biblia y la creencia en Dios dice que no que Dios creó a los animales entre ellos a la gallina ahora te voy a decir yo como soy un creyente de Dios un creyente de Dios yo digo claro que fue primero lo que dicen los dialépticos el huevo lo que dicen los comunistas pero ¿sabe quién lo puso? una serpiente que se había comido una gallina ¿entendiste quién fue? fue la gallina mira en mi país la gente perdió la credibilidad no sabemos quién habla verdad quién habla mentira mira con todo respeto que el señor Merán diputado y el señor Maldonado diputado están haciendo esa denuncia yo ni siquiera en ello tampoco creo porque ellos me han demostrado a mí que se pueden inventar eso para sonar y para hacer daño no estoy diciendo que es el caso pero puede ser el caso como también puede ser el caso lo que dice la tocaya Yomaira la honorable diputada Yomaira Medina que de una manera u otra el DNI que tiene todo el derecho y aquí también se hace cuando hay terroristas cuando hay gente peligrosa que han demostrado una actitud un comportamiento agresivo que puede perjudicar a un conglomerado como es la Cámara de Diputados hay que tenerlo bajo atención no estoy diciendo con esto tampoco que el gobierno o la DNI o la inteligencia del país es que está ponchando esos teléfonos pero todo es posible hasta ahora como no ha habido una demanda como no ha habido una querella oficial yo opino que fue quizá el señor Merán y el señor Maldonado que se han inventado otra más para que el leonelismo resurja de nuevo y hayan escándalos de nuevo en contra del gobierno sino que hagan la demanda que hagan la querella para yo no pensar así que vayan a la fiscalía que hagan la querella y la persona que tiró eso al aire que diga donde lo cogió porque se puede obligar oye y si fueron ellos mismos que salga a la luz porque el pueblo no puede seguir y si fue el gobierno oye que también salga a la luz y si Gonzalo hicieron un fraude con el como se llama el asuntico ese el turismo no 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 el sur adentro no el algoritmo no hubo algoritmo el sur adentro como lo dijo el ministro de turismo el licenciado Francisco Javier el sur adentro él agradece el ministro de turismo porque leonel lo hizo gente no 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 carlito vamos a tener que entrar en contradicción tú y yo leonel porque leonel lo hizo gente lo nombró ministro de turismo y todo lo que se hizo por leonel señor en esta vida es dando y dando mira yo te agradezco que estoy aquí en tu programa con tu audiencia que es selecta oye uno de los programas que más se ven en todo Estados Unidos y no 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 y yo te agradezco esto y yo vengo con todo el respeto con agradecimiento pero yo espero que tú me agradezcas que yo vine un sábado sacrificando a mi familia desde New Jersey hora y media para llegar aquí también vamos a ser sinceros decirlo si leonel dice que hizo Francisco Javier Francisco Javier hizo a leonel leonel no lo ha dicho lo dice la gente en la calle doctor en República Dominicana en este momento el D.D. podemos la dirección de control de droga atrapa a un colombiano en la torre Canel vamos a ver el reportaje de la vida hora de Carlos Gutiérrez 4.45 de la tarde la dirección de investigación financiera elevados de activo la dirección nacional de control de drogas la procuraduría general de la república también participaron dentro de este allanamiento en el piso 24 de la torre Canel esto porque se encontró evidencias de que un colombiano dueño de Petrocaribian SRL estaba vinculado a una red internacional criminal vinculada además a una veintena de organizaciones criminales a nivel de Perú Bolivia Venezuela República Dominicana que enviaban drogas narcóticas y lavados de activos además de sicariato hacia Estados Unidos este es un duro golpe para este cártel porque estamos hablando de un historial familiar de personas vinculadas a un cártel peruano que a su vez tenía vinculación con un cártel italiano que a su vez también tenía vinculación con cárteles que enviaban sustancias controladas hacia Europa Japón Rusia y demás en definitiva este colombiano estamos hablando de Jorge Jimmy Marín Bedoya alias Gafito ustedes pueden encontrar inclusive su historia dentro de la internet porque es bastante interesante Gafito en los archivos se pudo comprobar que el mismo tiene un caso pendiente junto al colombiano Néstor Antonio Castañeda Peña pero es a quien se le vincula como propietario del cargamento de los 120 kilos decomisados en el parqueo del hipermercado Olé en la caleta en Boca Chica en Santo Domingo Oeste razón por la que se estaba detrás de esta persona a su vez con las investigaciones y después de apresarlo se llegó hasta el piso 24 de la torre Caney donde estaba funcionando esta empresa que es Petro Caribbean SRL ahí también se encontraron documentaciones bastante interesantes como que era el accionista principal de la empresa Tecnoplastics Caribbean esta empresa está en proceso todavía de legalización y la razón social de la misma sería para actividades industriales investigación y análisis en transformación de materiales reciclables y reciclados por lo que se presume que dicha compañía Petro Caribbean estaría relacionada a la actividad ilícita del lavado de activos y tráfico de drogas en definitiva señores estamos en esto estamos trabajando para continuar paleando al narcotráfico el narcotráfico ha estado amenazando a la dirección nacional de control de drogas ha estado impulsando campañas contra lo que es el desenvolvimiento de esta entidad y nosotros estaremos respondiéndole con la misma intensidad que ellos y jugando en el mismo terreno de ellos siempre dentro de la legalidad ¿Cuándo fue apresado este colombiano? Hoy hoy mismo también ¿en qué lugar? fue apresado por un departamento de inteligencia fue llevado hasta la torre con las investigaciones luego de haber ponderado y de tener la documentación requerida para hacerle allanamiento ¿este cargamento de 120 kilos? este cargamento fue en abril fue en abril el 16 de abril del año 2019 todos lo recordamos porque se hizo en el parqueo de hipermercados Olé ahí en la carretera en las Américas por la marginal ¿hay más apresados? inicialmente habían cuatro apresados entre ellos estaba José Erasmo Silva que también era un compañero dentro de la red peruana el colombiano Carlos Enrique Cárdenas Guzmán y los dominicanos Carlos Benjamín Martínez y Hammerlin Castro Almonte estos fueron los que estuvieron apresados durante el operativo de los 120 kilos con las investigaciones y el rastreo que se hizo se llegó hasta Montoya hasta Bedoya y ahí está señores Jorge Jimmy Marín Bedoya alias Gafito ha caído uno de los grandes de los cárteles más de 20 organizaciones criminales entre lavado de activos entre sicariato y todo lo que tenga que ver con narcotráfico Carlos Gutiérrez doctor mire yo no sé qué pasa en nuestro país aquí va gente de Estados Unidos trabajando honestamente y para comprar un carro un apartamento allá le ponen traba y cómo consiguen dinero y cómo estos delincuentes narcotraficantes de otros países llegan a la República Dominicana compran torres de millones de dólares y hacen inversiones multimillonarias es que ahí tiene alguien del gobierno alguien de la milicia que lo apoya ¿cómo es? ¿cómo se hace eso? ¿tú sabes por qué el comunismo fracasó? el comunismo fracasó porque no pudieron educar al ser humano que correspondiera a ese tipo de sistema social donde pensar en los demás el ser humano es lo más complicado que hay hermano si hay gente que se venden hay gente que siguen siendo malos hay gente que no tienen moral y nosotros lo que queremos que la cosa ande bien tenemos que identificar a esa gente denunciarlo y no descansar hasta que esa gente salga fuera del poder o donde sea pero aquí en Estados Unidos hay gente así también que cada rato meten presos freeholders o alcaldes o administradores de condado el ser humano es complicado hermano yo he sido víctima en mi país de esa burocracia para yo allá fibra sin tú sabes uno de mis productos para yo allá poderla legalizar oye legalizar en Europa y aquí por la FDA aquí en Estados Unidos y por la Unión Europea y el pueblo americano me acogió tres años y medio para que salud pública me dé el certificado a usted a mí mi esposa que hizo hacer una transacción de hace dos años precisamente cuando hicieron la ley de lavado y ella mandó 300 mil dólares legal de la compañía con todos los documentos con todos los documentos ah pero la ley allá de banco a banco la ley de lavado necesita este papel y necesita este otro papel en lo que le mandamos todos los papeles pasaron dos meses ellos usaron ese dinero allá por dos meses y después lo devolvieron para o sea a las 24 horas sacaron los cuartos de su cuenta aquí en Estados Unidos cuando yo me regué que entonces fui yo en menos de 20 horas estaba el dinero otra vez cuando supieron quién era usted cuando yo dije yo trabajo yo soy esto en menos de 20 horas llegó el dinero otra vez para atrás entonces si yo he sido víctima de esa gente seres humanos que no tienen conciencia que trabajan en un buen gobierno pero que no se merecen trabajar en ese gobierno porque siguen trabajando como que no le importa mira hay mucha gente que lo que quieren es pensar en ellos cuánto hay para mí oye si para mí no hay nada escúsenme la palabra la puedo decir si claro jódete oye como es la puedo decir difícil pero si no es debería de ser en qué le puedo servir porque yo cobro por esto yo necesito que el país siga si tú vienes de fuera y quieres hacer una industria aquí o un laboratorio aquí ven a ponértela fácil usted entiende porque el país progrese no yo no pienso en el país y esa gente señor presidente hay que sacarlo hay que sacarlo que salgan a trabajar en algo privado de ellos a ver si es fácil romperle las alas a otros que quieran trabajar tenemos heredia este villa agrícola yo quiero hablar de mi diputación también y yo también quiero hablar de la unidad y fraternidad de los peledeístas porque esto no se ha terminado cuando tú me vas a dar esa oportunidad y me escribieron ahí unos whatsapp durísimos que tú atacaste mucho a temo a temo y déjame decirte bueno pero es que la gente te ve la gente me llamó mira ahí está Carlito acabándonos no temo igual que el reprío americano igual que aquí hasta que a ti un juez o una corte o un jurado no te encuentre culpable tú tienes todos los derechos constitucionales igual que todos los demás te invito tú y yo tenemos el mismo derecho él no ha sido encontrado culpable él no tiene todo el derecho hasta ser presidente de la república pero si tenemos voy a hablar lo que ha pasado en el país pero que podemos puede hablar todavía pero todo el mundo puede hablar mira esas son especulaciones Carlito mira como yo te digo a ti si uno se lleva de lo que la gente habla el mundo entonces va a dejar de girar en un eje y se va a caer doctor tú me entendiste es hecho si evidencia no bla bla es hecho si evidencia renacer popular ¿qué significa para usted? ¿el qué? renacer popular renacer popular es la continuación es un proyecto político que es la continuación de todos esos líderes duros que en el 2015-2016 conformamos lo que se llamó el sector externo de Danilo Medina para las elecciones de 2016 al terminarse las elecciones seguimos con el nombre de renacer de todo Estados Unidos doctor pero yo yo he visto mucha gente que está con usted en diferentes estados alabado Dios usted tiene que tener por lo menos un millón de personas en diferentes estados de Estados Unidos bueno nosotros no tenemos un millón de personas pero tenemos líderes en cada estado donde hay dominicanos y cada uno tiene un ejército de por lo menos 300, 400, 500 personas debajo de ellos tenemos tenemos más de 100 mil personas aquí fácil en la plataforma de 2016 tuvimos 66 mil personas en esa plataforma en Estados Unidos doctor y ahora pensamos tener 200 mil usted se ha convertido en un fenómeno político en Estados Unidos social alabado Dios porque usted jala a la gente lo sigue creen usted alabado Dios y es por eso porque primero tenemos a Dios siempre adelante atrás por los lados que nos aleja de las malos de las energías malas negativas y segundo porque tratamos de decir la verdad con coherencia y objetividad somos fanáticos de lo bien hecho pero eso no nos cega a ver lo que está mal hecho y la gente le gusta esa sinceridad la experiencia que usted ha tenido aquí en Estados Unidos ha sido favorable para usted y su esposa y su entorno familiar porque hoy es sábado usted va a estar con su nieto en su casa con su esposa y está por vocación sin necesidad económica sin necesitarlo una disputación para servir a su gente el lema que realmente utilizó una vez el profesor Juan Bosch servir a la diputación para servir al pueblo servir al partido para servir al pueblo bueno es que lo de servir nace contigo eso va contigo vocación es una vocación y en realidad yo me siento muy feliz que Dios me está dando la oportunidad de servirle a la gente y a nuestra gente aún más en realidad yo pudiera estar ahora bailando que a mi esposa le gusta bailar bastante y hay muchísima orquesta por ahí sin embargo estoy aquí porque entiendo que la posición de diputado de Ultramar es una posición que no se ha sabido utilizar ni se ha sabido potencializar un diputado es una persona que está supuesta tener influencia influencia en su país influencia afuera influencia en organizaciones en instituciones gubernamentales precisamente para hacer que las cosas funcionen a favor de su gente de su comarca sin embargo nosotros hemos estado huérfanos aquí también hay un fondo hay un fondo hay un fondo que funciona que funciona antes le llamaban barrilito barrilote como le quieran llamar que ese fondo está supuesto ir directamente a las necesidades de tu comunidad y tampoco eso se está viendo que ha sucedido entonces yo me veo en la obligación de tratar de que el pueblo me dé la oportunidad mi comunidad de llenar esa vacante que nunca ha sido llenada para devolverle a mi gente lo que Peña Gómez que tanto luchó por esta posición se merece y por eso yo tengo que ser diputado de Ultramar mira ahí no es cuestión de antojo de que yo quiero ser diputado no de que yo tengo dos o tres gente que me siguen no de que el partido yo me lo merezco y el partido me va a señalar que yo soy no no esto es una cuestión de que se necesita experiencia se necesita vocación tiene que tener un servicio comunitario claro un currículum una hoja de vida que demuestre que tú eres sensitivo a los problemas de tu gente de tus seres humanos de la gente que vive a tu alrededor de la gente que nacieron en tu mismo país y tiene que tener también relaciones no es cuestión tampoco de dinero porque mucha gente cree que pueden ser diputados de Ultramar porque tienen el dinero ha pasado tenemos los diputados pero no es así no ha funcionado es cuestión de relaciones yo te digo aquí en una de mis propuestas yo soy amigo de la gente de la FDA Federal Drug Administration ninguno de los candidatos van a poder hacer lo que yo voy a hacer con la FDA que yo voy a hacer con la FDA en República Dominicana en este momento Heredia hay un problema serio que no se quiere tomar en cuenta y mucha gente pobre de razones de reparaciones económicas y quizás de conocimiento han perdido niños y familias no es que esté a favor del gobierno del presidente Andino Medina pero le comentaba yo a mi esposa ahorita que si hay tenemos 20 hombres en cualquier barrio en este caso en la República Dominicana y una cañada pasa detrás de mi casa y hay malaria hay niños enfermos y salud pública no uno hace caso ni en el ministerio público ni en el ministerio público ni en el ministerio público no importa lo que está pasando en nuestra comunidad nosotros como la Junta de Vecinos dejo poner nuestra bota de goma y hacer una jornada de limpieza no por el gobierno sino por nuestros hijos pero eso se llama motivación y educación nosotros tenemos como diputados o como funcionarios públicos o como ciudadanos simples saber motivar a nuestra gente y empoderarlo para hacer todas las tareas que hay que hacer por el bien común porque es verdad no todo se le puede dejar al gobierno no tenemos reportajes de la gente de malaria vamos a ponerle para que todos vean lo que está pasando Hora de Carlos Gutiérrez Todavía Doña Reina Sosa recuerda los momentos difíciles que vivió cuando su hijo Anthony fue diagnosticado con malaria nos cuenta que al principio pensó que era dengue asegura que algunos vecinos también fueron afectados con esta mortal enfermedad no murió porque una señora vino y me preguntó que cuáles eran los síntomas del hijo mío y le dije bueno él tenía mucha fiebre temblor y fiebre y dolor de cabeza que no se le quitaba pero allá no lo detectaban él se me estaba muriendo en los brazos Salud Pública vino por primera vez y después ellos no han vuelto y los casos han seguido igualitos y Salud Pública nada más vino cuando el primer caso de malaria y después no ha vuelto más nunca claro que sí un señor y un niño tuvo malaria y atribuyen el ajo de la malaria en los tres brazos a las aguas negras aposadas en los contenes y el vertedero improvisado de basura justamente al lado de la barriada a orillas de Río Sama a esto se suma que el ayuntamiento no recoge los desechos yo quería que usted había estado aquí en un momento cuando cayeron un chín de agua o que de una manera u otra mandaran el agua de la llave para que usted vea como es que se acalla y se pone porque es que la caña está totalmente tapada y eso cuando llueve eso es una agua negra lo que definitivamente sale y de ahí es que vienen todos esos microbios y de ahí es que vienen todos esos tipos de enfermedades lo que tiene este brote de malaria es que tiene mucho que no recogen la basura y el acumulo de aguas negras y la cañada tiene mucho que no le hacen saneamiento El boletín epidemiológico de la semana 39 emitido por el Ministerio de Salud Pública el 86% de las personas confirmadas con malaria se infectaron en el sector de los Tres Brazos Santo Domingo Oeste la malaria es causada por un parásito que se transmite a los humanos a través de la picadura de mosquitos anófeles infectados los síntomas son escalofríos fiebre y sudor que generalmente se manifiestan algunas semanas después de la picadura Elio Valdés les informó Doctor ese es el problema de la malaria en diferentes partes de la República Dominicana a que no es un tema porque no es en Manhattan ni en Nueva York que está pasando para los diputados de Ultramar incluirse en ese tema pero usted como científico como químico como doctor como dominicano de buen corazón podría usted utilizar sus relaciones internacionales como diputados para buscar determinar la República Dominicana cuál es el origen de la malaria en la República Dominicana pero mira ahora mismo hace un mes estuvimos allá en Washington D.C. la organización Panamericana de la Salud que es la organización que se encarga de la salud para todo el continente precisamente tratando de no es esa no es esa la foto anterior por favor señor director la foto anterior que le mandé ahora mismo por Whatsapp al señor director donde estuvimos todos los ministros bueno estuvieron los ministros de salud de todo el continente americano y yo como ministro del presidente Daniel Omedina en la OEA trabajando en nuevas iniciativas para eliminar no solamente la malaria mira ahí está la República Dominicana participa en reunión de ministros de salud en Washington donde tratan eliminación de más de 30 enfermedades y la número uno era malaria ahí está nuestro ministro de al lado mío está el ministro de salud que es el señor doctor Rafael Sánchez Córdoba y están los otros representantes de nuestro ministerio de salud ahí estaban todos los ministros de salud del continente y yo estaba representando al gobierno Daniel Omedina allá en la OEA y estábamos estábamos con los cuantes puestos para no solamente la malaria erradicar todas las otras enfermedades infectosas de nuestro país y de todo el continente ahora claro está yo como diputado del tramar llevo mucha mucha gabela delante de los otros de los otros candidatos de los otros candidatos y de los incumbentes porque tengo el idioma pero porque tengo lo que se llama el background la experiencia la educación empresarial empresarial e industrial el background o la trayectoria hay llaves que usted tiene que yo no la tiene para entrar porque Dios me la ha dado la trayectoria académica y social todo eso yo tengo 58 años de edad pero lo he vivido tan intensamente que fácilmente mi cuerpo y mi cerebro lleva 100 años de edad es decir yo tengo la facilidad de trabajar con todas las organizaciones del mundo de salud para ayudar a erradicar ese problema en mi país siendo un funcionario del gobierno o siendo diputado del tramar yo digo esto no por jactancia pero hay que decirle hay que decirle al público que cuando usted vaya a elegir a un funcionario público en una boleta olvídense de partido olvídense de partido oiga el partido a veces lamentablemente están sentados en aire acondicionado y no saben lo que está pasando en la comunidad es burocracia no saben eso es burocracia ustedes tienen que leer analizar la hoja de vida de cada candidato para dar su voto correcto mira yo mismo no voto por partido yo voto por persona y lo he dicho aquí mil veces yo espero que la gente en Estados Unidos en la circunstancia número uno que viene de Carolina del Norte hasta Canadá pero también incluye a Illinois a California y a Ohio voten por mí no porque yo soy Omar Polanco o porque yo soy de este partido del otro no por mi hoja de vida por lo que yo he representado por lo que yo he hecho desde que nací por lo que yo sigo haciendo por la gente para la gente y con la gente y yo si me creo muy calificado para esta posición pero mira mira en cualquier área y en cualquier dirección y ahí está la muestra yo pienso que se debiera hacer aquí en Estados Unidos una coalición de líderes comunitarios y todo unificado apoyar su propuesta porque va a beneficiar el país hay que pensar en el país no va a ser un diputado por ahí al curul del Congreso a sentarse a fanfarear para eso me quedo en mi casa con Josefina tranquilo tranquilito se lo digo de corazón con mi nieto si es para sentarme me quedo en mi casa que en mi casa tengo el señor que yo quiera tranquilo con mis nietos y mis hijos tranquilo y no tiene precio yo lo que quiero es trabajar por la gente un legado y con la gente y demostrarle a todos los funcionarios públicos y al pueblo dominicano que es importante creer en los políticos porque los políticos si pueden hacer la diferencia y que a partir de ahora comencemos una nueva vida política social en nuestro país donde los políticos los funcionarios empoderados sean para servir a su comunidad y eso es solamente el área de salud no podemos ir al área de agricultura el tema de electricidad de electricidad de energía tenemos heredia ahí este Villa Agrícola el problema eléctrico que está pasando en este momento en República Dominicana lo tenemos doctor mire déjeme decirle yo sé que usted con la experiencia de científico que usted tiene puede determinar quizás porque en República Dominicana la luz se paga más cara que en Estados Unidos cuando aquí debería ser más cara en este país a mí mensualmente llega la luz de 25 mil pesos y mi casa está sola no hay una explicación científica por eso no hay una explicación científica de orden político no hay una explicación científica de cómo se dice de ciencia naturales o física es un problema político es un problema que político la energía en mi país es un problema político mira la energía es tan importante en cualquier país que Vladimir Ilich Lenin cuando ganó Rusia le ganaron a lo que ellos llamaban los reyes los ares dijo Lenin el comunismo es el socialismo más la electrificación de todo el país oye que importante era la energía para Lenin en 1917 18 que él consideraba que con ello haber ganado y electrificar a todo el país ya el comunismo ganó la energía es importante buscar nuevas fuentes de energía ¿paneres solares funcionarían? claro que funciona todo la hidráulica porque nuestro país es rico hay sol hay el viento nuestro país da para todo mira y no se rompe oye oye estoy de la bachata que da para todo y no se rompe así es el pueblo dominicano ahora déjame decirte el problema el político allá los generadores eléctricos que ganan cantidad de dinero por un contrato que nunca se debió de haber firmado esté funcionando la planta eléctrica o no hay que pagarle como quiera su subsidio ahí es que está el problema y ese desorden es en realidad bueno allá eso hasta tumba gobierno todos esos líos que le están haciendo a Punta Catalina señores Punta Catalina es uno de los mejores proyectos que hay en todo el mundo Moscú una de las ciudades más grandes del mundo de las capitales más grandes del mundo Moscú de la Unión Soviética es a base de carbón que se prende y se apaga Moscú no quieren satanizar a Punta Catalina que está sobrevaluada que está esto pero déjame decirte Punta Catalina está sobrevaluada según la gente que cuando termine si Daniel O'Minor la quiere vender la vende tres veces por el precio que la hizo una pregunta perdón tú oye tres veces por el precio que la hizo usted como científico un hombre que va a hacer una labor para quedarle más que la historia de servicio usted cree que fue justo que el gobierno dominicano construyera Punta Catalina en un terreno de Lobigini para la historia habrá un conflicto o me vende o te compro y yo entiendo que si el gobierno va a construir aquí automáticamente te pago y me vende antes de construir porque ya tiene una inversión diferente que usted ha hecho como presidente del país o como diputado bueno mira estos tipos de decisiones no se hacen de un día para otro aquí mismo en Estados Unidos todos esos hoteles que tuve por ahí y todos esos McDonald's que tuve por ahí y todos esos Marriott están en territorio de los judíos haciendo 50 años rendados y a 100 años rendados en este país la tierra o es del gobierno o es de los judíos en mi país la tierra o es del gobierno o es de los vicini es una realidad histórica que desde el Valle Santana se permitió ahora cuando tu haces un proyecto de esa magnitud tu tienes que hacer estudios de suelo estudios de factibilidad en todos los sentidos incluso de Mercado hay un puerto grandísimo las playas de ahí yo he ido a Punta Catalina dan en todos los sentidos en profundidad en la composición del agua en la temperatura del agua para un proyecto como ese si un mar muy caliente que anda cerca por ahí con el calor de la turbina se ponen más caliente y se mueren los peces ese mar de ahí por decirte científicamente hay un grupo de propiedades que hay que estudiar que la gente no sabe que cuando los especialistas dicen aquí que nos conviene si el de los vicini hay que alquilársela o comprársela lamentablemente la ciencia es la que dice que es lo que hay que hacer doctor eso que usted acaba de explicar sin demora la equivocación y sin tu monopolismo lo hago de corazón uno de los diputados que tenemos ultramar tendría la contesta que usted dijo en este momento jamás por tres razones mira ellos son muy inteligentes todos no quiero subestimarlos pero en primer lugar hay que tener pasión por lo que tú has hecho yo estudié ingeniería química hice mi maestría y todo mi doctorado con pasión y amor número dos la experiencia de trabajo mientras mucho quizá además de hacer su trabajo andan por ahí haciendo otra cosa lo mío siempre ha sido trabajar y mi familia ahí le llevo ventaja y tercero mi sensibilidad por el ser humano y por este mundo me ayuda a dar lo que yo sé a los demás hay mucha gente egoísta que aunque sepan no lo dicen así que tú no vas a encontrar esa respuesta por cualquiera que sea la razón en ninguno de los candidatos ni de los incumbentes de diputados de Ultramar usted no es diputado de Ultramar y usted está averiguando en la OEA en Washington cómo resolver el problema de la malaria porque la pasión señores la capacidad la trayectoria académica social el deseo de ayudar a mi país me lleva ahí tú no sabes que Dios funciona de una manera mágica el señor él es quien me guía que yo hago precisamente en la OEA con todos los ministros de todo el continente resolviendo esos problemas porque lo voy a necesitar en 10 meses cuando ya yo sea buscando información y no solamente buscando información dando de mi experiencia escritos estudios hipótesis soluciones para el problema ayudando a los científicos del área a resolver los problemas por eso Dios que me pone ahí para que en 10 meses mi país avance avance el problema energético ¿ustedes podrían también ayudarlo el país? claro que sí porque el problema energético es un problema ingenierico de ingeniería toda la toda la explotación de cualquier proyecto energético es ingeniería doctor si uno pone una casa una casa modesta de una familia una nevera normal un par de televisores un par de aire con dos inversores de 6 kilos 32 baterías puede dar resultados en tener energía eléctrica pero que eso no resulta nosotros tenemos que cambiar sus inversores y no sea eso más nosotros lo que tenemos que asegurarnos que el país sea autosuficiente en producir energía eléctrica ya sea nuclear ya sea termo ya sea a través del viento aerodinámico eso es mejor que todo ¿verdad? no necesariamente depende del lugar hay países que no tienen el aire eso no va a ser buena en la República Dominicana ¿existe lugar que pueda tener aire? claro que sí hasta en el mar lo podemos poner sembrarlo en el mar los abanicos ah pero tú no has visto aquí los puentes en el mar cuando tú cruzas el Verasano Bridge el George Washington tiene vigas tiene vigas que van al fondo y es verdad y tiene carga y pasamos por ahí ¿y por qué tú no puedes hacer? el puente que era gobernador Andrew Como Edward Koch ese es el puente grande es el de la 66 pero no importa es que la grúa con fuerza siembra Mario Como Mario Como que grande va a bajar si ese es Mario Como el Edward Koch es de aquí de la 66 pero no importa lo importante es que la tecnología mecánica hace milagros tú coges una grúa de esa gigantesca y coges la barrera allá arriba y la siembra una vez la siembra abajo puede también a través del sistema neumático sacarle el agua del lado y ponerle concreto ahí o ponerle otra aleación metálica que no se va a desbaratar ni a corroer nunca y después tú siembres el abanico que es lo que va a girar y producir el viento nosotros somos bendecidos usted puede hacer consultas en diferentes áreas al país para beneficiar al país claro que sí porque yo estudié en un país que se llamó la Unión Soviética y terminé bueno primero estudié en la UAS después la Unión Soviética y después de Estados Unidos y créanme que como los mineros que nacían en los minas me preocupé por aprender cuando llegué a Rusia gracias a su mamá que le dio la idea a mi mamá y a mi papá que se murió cuando yo tenía 14 años pero me dijo tú tienes que ser ingeniero tú no vas a ser ni músico porque yo quería yo tocaba guitarra y esto a los 10 años usted no va a ser un amargado usted va a ser ingeniero y por honor a mi papá yo me hice ingeniero y no me arrepiento fue muy difícil doctor para usted ser ingeniero no nunca fue difícil doctor no fue difícil ser ingeniero porque recibí una beca pero había que estudiar y prepararse para calificar para la beca pero es que a veces para una beca usted tiene que estar preparado y venecérsela lo que hay que tomar toda la cosa en serio siempre ser responsable dedicado y sobre todo hacer lo correcto eso fue lo que yo hice en mi high school eso fue lo que yo hice en la escuela tenemos video doctor de los eventos que usted ha hecho bueno últimamente hicimos un evento la celebración del triunfo de Gonzalo en dos días en dos días nosotros llenamos el teatro Riz de Elizabeth con más de 2 mil personas mira en dos días súbelo ¿cómo usted tampoco dice tanta gente cómo usted lo va a hacer en dos días bueno tenemos un equipo de trabajo que es apasionado de una vez nos comunicamos con todos ellos ¿todos esos gente tienen cédula? bueno hay una buena pregunta yo no sé si toda esa gente tiene cédula porque yo no se la pedí pues yo te aseguro usted a ti que los el equipo de trabajo que organiza eso que no es polanco solo es través de la cédula tenemos el teléfono una cédula y mail tenemos un dato una información de datos un banco de datos en donde cada uno de esas personas tiene una cédula o tiene familiares con cédula porque mira puede ser que tú no tengas cédula pero tu tío tu papá tu mamá tu vecino la tenga un email un teléfono email teléfono dirección foto y sobre todo la simpatía de lo que nosotros hacemos tenga mucho cuidado si los compañeritos de PLD la consiguen porque la gente de nosotros no necesariamente tienen que ser del PLD esa es la gran diferencia y por eso mucha gente en el PLD quizá no entienden lo que yo trabajo ahí había gente de todos los partidos en ese espectáculo y había gente de todo como te digo de gente que no tienen que saber religioso comercial que no tienen que ver con política pero son gente que van a votar y nosotros llevamos oye quiero decir una cosa llevamos más de 3.500 personas de todo el mundo a la República Dominicana a votar en la primaria oye y cada uno tiene un padrón de 200 personas por eso cuando dijeron que había fraude multiplicadores multiplicadores cuando había fraude yo dije pero que ellos no saben como nosotros trabajamos usted trabajó bueno nosotros trabajamos sin descanso usted y llevamos 3.500 personas y cada uno de ellos llevó más de 100 personas porque la dirigencia aquí de Pérez no hizo nada eso yo no sé no sentí ningún movimiento de nada no sentí nada no yo también no 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 yo también estaban allá y trabajaron también claro que sí allá estaba nuestro querido Marco Montilla que es el presidente de la sesión de New Jersey que se fajó Marco trabaja que se fajó Marco Montilla trabaja pero Frank está sentado en su silla Frank yo lo vi allá también pero en San Juan de la Maguana no lo vi en la capital para que lo vieran tiene que ir fue el colpo que no fuera un hombre que se fue 40.000 dólares mensual y no fuera para ir una semana de alcanzar yo quiero hablar de mi diputación claro que quizás no sé quién le guste a quién no le guste pero la gente no puede ser mezquina ni la gente puede tener amnexia ni la gente puede ser malagradecida porque Dios lo castiga aquí el que más ha dicho por esta diápora de que toda esa gente me conocieron en 2008 ha sido yo yo lo sé al lado de la comunidad todo el tiempo yo lo sé y no lo estoy sacando en cara es la verdad excelente trayectoria yo estoy diciendo que todo el mundo espero que me apoye me apoya mi candidatura que yo soy el único y vamos a hablar de una cosa yo soy el único que puedo traer no solamente tecnología y no solamente nuevos negocios a través de mis relaciones a los distribuidores de aquí y de allá pero yo quiero hablar de lo siguiente en mi país nosotros tenemos que de una vez por todas pase una ley donde los carros sean por condición y no por año por ejemplo yo puedo tener un carro en mi casa con 10 años del 2009 y tenemos una condición con la que yo ando hoy que es del 2013 o del 2018 ese tabú ese obstáculo de que nuestra gente no puede llevar un carro allá hay una masa muy grande pero eso eso hay que quitarla pero hay que luchar yo estoy aquí para luchar yo no he visto una que yo he perdido porque yo trabajo con Dios yo no he visto una que aquí han querido tirarme de todo y han podido rebalan todito ellos porque lo mío es lo correcto con Dios lo correcto es luchar para que nuestra gente que me están viendo ahí que con muchos sacrificios compran un carrito para llevárselo pero que es duro aquí paga un carro casi 30 mil 40 mil 5 años duro entonces la gente y después tú lo pagas tu carrito parado ahí con 0 millas o 20 mil millas entonces no lo puede llevar cuando uno de esos dueños de dealer allá llevan carro de tal tal lado lo terminan de arreglar allá más viejo que el mío y en peores condiciones el mío no puede porque me explica la ley de los 5 años eso hay que terminarlo como hay que terminar ese abuso de los precios de los pasajes aéreos más caro del mundo y eso se acaba fácil bueno tú sabes que hay mucho mucho fisco ahí mucho impuesto tú le tienes que decir al gobierno al mismo congreso vamos a bajar esos impuestos pero con la condición de que yo te voy a traer nuevas nuevas fuentes de ingresos por ejemplo lo de la FDA yo voy a incrementar creando allá una sucursal de la FDA que apruebe y preapruebe a todos los contenedores que vienen para acá yo voy a incrementar en más de un 500% las exportaciones y eso va a generar divisas no solamente para nuestros agroindustrientes industriales allá ni solamente para los distribuidores nosotros aquí sino también oye para el fisco para que nuestra gente pueda abaratar en 40% esos pasajes pero también las mudanzas hay gente que se van y vuelven porque no le va bien allá y vuelven y ya no pueden llevar una mudanza no cada 12 años un dominicano una familia ¿no un carro cada 10 años? claro que sí pero no solamente eso también vamos a luchar contra la impunidad y la corrupción yo estoy cansado igual que a todos los dominicanos que la gente robe robe y haga desastre y no pase nada no ello pasa pero pasa poco tiene que pasar siempre y la criminalidad como tú dijiste ahorita un trabajo de todos no solamente el gobierno vamos a motivar a empoderar a nuestra junta de vecinos con presupuesto a obligar que esos ayuntamientos ayuden a los líderes de verdad de las comunidades a trabajar juntos juntos todos crear clubes y hacer que la criminalidad vaya bajando como una responsabilidad de todos no del gobierno son muchas cosas que se pueden hacer y el doctor Yomar Repolango está en la disposición por tres razones una porque aunque no sea joven tengo el espíritu joven no soy aragán y trabajo todos los días y todas las horas y me fascina trabajar es más yo me siento mal cuando me duermo porque que descansen los muertos número uno número dos tengo la pasión la sensibilidad de creer en el primer mandamiento de Dios amar a Dios sobre todas las cosas pero el segundo que hay que se pierden los otros políticos la mayoría amar a tu prójimo como a ti mismo yo lo hago por mi prójimo y por obligación ante Dios de ayudar a mi gente acomodar el lugar y tercero yo tengo las relaciones señores no es lo que tú tengas la gente está equivocada esto es lo que menos vale nunca he trabajado por dinero las relaciones entonces ¿por qué yo estoy aquí? porque tú eres mi amigo la relación que yo tengo con Carlito La Vega me permite estar aquí hablando de mí y de mi candidatura a que otros no pueden porque tú no yo estoy aquí por dinero no a la gente dice ¿cómo que tú vas a poner Carlito? que es roca izquierda así me llamaron porque doctor usted tiene un ángel que lo acompaña de vocación y servicio y yo puedo decir en este programa que usted es político usted es una gente de la comunidad que quiere ayudar ni lo quiera Dios porque los políticos ahora mismo están en mala posición a quien le diga a un político lo están insultando yo quiero que me digan que soy un abocado un líder comunitario un líder comunitario de la comunidad un servidor un servidor si me dicen político hasta yo me ofendo si porque realmente ahora mismo la política está muy sucia está muy complicado increíble no solamente la República Dominicana está manchado en el mundo habrán hombres buenos y honorables pero son muy pocos es más la mancha que lo que está en claro y por eso yo quiero ser uno de los diputados electos oficiales electos de mi país para demostrarle a mi gente y a esa otra generación hay una generación señores que nace aquí y está en la República Dominicana con ese 4% de la escuela que debemos debemos de cuidarle y darle de ejemplo y eso es lo que yo quiero que se entienda que a partir que Yomar Polanco tenga su hoja de vida como diputado como un funcionario público sea la transparencia que hable y el deber hecho el que inspire a las demás generaciones a correr en la política doctor dijo una persona por ahí que por respeto a usted me voy a decir que el 4% es el 50% del ingreso bruto de la República Dominicana el 4% por eso no sabe matemáticas doctor no doctor doctor déjelo ahí doctor déjelo ahí doctor doctor ¿sabes qué dijo eso? ¿sabes qué dijo eso? ¿quién? su querido Gonzalo pero no lo que pasa es que Gonzalo yo conozco bien a Gonzalo Gonzalo es tremendo ingeniero tremendo matemático y tremendo gerente lo que pasa es que también a él lo toman entre contextos a Gonzalo siempre lo editan entonces mira yo puedo decir una cosa ahora mismo y si tú quieres la cortas y la editan y eso no se vale así no se vale así lo que hay que decirle a la gente es que sí Gonzalo es una persona muy capacitada muy inteligente y muy trabajadora y que el país va a seguir en buena mano con él doctor Luis delante del sol no se puede ocultar no yo confío en usted estoy seguro que como diputado usted lo va a hacer bien es lamentable doctor que el penco que usted ha buscado a la fecha del día se va a cansar y no va a poder resolver los problemas del país no ese penco es duro es un junco tú la gente del Cibao sabe lo que es un junco que viene viento y viento y ese tronco nadie lo quita mi abuelo decía Polanco cuando tú crees que Ayomar es que sea un junco y mi mamá mi esposa que es de Barahona del sur mi suegra me decía tú eres un un penco yo soy un penco también sureño y un junco cibaño así que estamos fuertes y aquí en Estados Unidos lo que dicen el pino porque viene el viento viene el invierno viene el otoño todas las hojas cambian de colores todas las hojas se caen y el pino verdecito y parado bueno pues aquí seríamos Gonzalo el pino y en el sur el penco y en el cibao el junco doctor para mí ha sido un honor que usted tenga el programa estaremos apoyándolo yo sé que usted es un hombre de vocación y de corazón y espero en Dios que el pueblo dominicano en Estados Unidos piense en ellos mismos y en su gente y ese día que den las elecciones vayan todos unificados con una sola voz no importa el partido que esté como usted dijo es importante a la persona y yo sería el primero que votaría por usted gracias mi hermano y quiero que sepa mi hermano Carlos que de costa a costa es por proclamación que me quieren proclamación por proclamación y lo digo con humildad para darle la gracia a ese pueblo que está ahí por proclamación quieren que Polanco sea el diputado aunque haya alguna gente con amnexia malagradecida que no entiende el trabajo realizado ni lo que se necesita para nuestra diáfora porque nada más piensan en ellos no ven más de la nariz pero claro que ese gran pueblo dominicano de Estados Unidos y del mundo me apoya para que yo lo represente porque va a comenzar una nueva edad para todos los dominicanos la única manera de yo perdonar las ofensas que tú le has hecho a este pueblo neoyorquino es diciendo Yomar el Polanco diputado aunque sea hipócritamente si tú lo apoyas serás perdonado doctor gracias por estar en el programa la hora de Carlos Gutiérrez pa para la pa para la próxima semana heredia doctor dice que faltan más propuestas de las mías aquí está mi asistente un saludo bueno hay una persona que yo vine por aquí que estaba enferma nuestro amigo Luis Contreras tú tienes la foto ahí y su esposa yo estuve antes de llegar aquí allá en la 134 con Brodo de una persona que la operaron cinco veces el corazón y me dijo que me quería conocer y antes de llegar aquí yo pasé por allá gracias por abrirme la puerta tú tienes la foto ahí Eddie la última foto que te mandé no sé si hay tiempo todavía pero Don Luis y Doña Ramona Contreras se le quiere y por gente como ustedes que nunca oye a su edad tienen más de 53 años de casado cada uno tiene más de 70 años y me siguen como si fueran teenagers saben todo lo que yo hago en los programas saben todo lo que yo hago por esta comunidad y créanme que fue un honor irlo a visitar a su casa y así estoy haciendo visitando casa por casa pero por pueblo y nada porque su diputado va a trabajar día y noche por ustedes de ciudad de pueblo con un solo pasaporte no el diplomático sino el pasaporte de la dominicanidad doctor cuando usted viene a esperar el programa porque su agenda política es muy amplia yo creo que mi gente sigue informando cuando tú digas va a ver si en la próxima semana o el próximo mes lo traemos nuevamente porque su agenda de trabajo es muy amplia y sería nutritiva podemos decir que no sea alimenticia para informar a nuestra gente para que la hora de votar no cometa un error están en foto ahí está el señor Luis y la señora Ramona Contreras estuve allá hace dos horas y me brindaron café me dieron pollo guisado con plátano yo no lo conocía me escribieron ayer porque uno de los anuncios vieron mi teléfono y yo hoy que venía para Nueva York aproveché y lo fui a visitar que Dios me lo bendiga siempre que lindo es ser dominicano y tener dominicano como ustedes gracias doctor Polanco por estar ahora de Carlos Gutiérrez será hasta la próxima semana con Polanco como diputado es para adelante que vamos eso bienvenidos a la hora de Carlos Gutiérrez gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video